El único Bowser Jr. en la vida que le ganó a M.T.A. Leo Exactamente Pero va a ser Dog Hunt, yo pensé que íbamos a ver al clásico Bowser Jr. Que por cierto también es muy bueno su Dog Hunt, ha dado bastantes sorpresas, no sé si... Yo creo que es porque el Clay Vision, es precisamente, ese es muy buen combo starter Con B.A. a sí mismo, tiene un buen knockback y siempre ha sido un proyectil molesto Pero ahora no es todavía más, ya que su knockback de hit, ese precisamente, es mucho mejor Demasiado El Rey Rubio de los Koopas, Pollo siempre ha jugado Rey Rubio A eso me refiero, justamente a eso me refiero, va el siguiente Pollo tuvo que comerse todo ese daño Y sigue siendo el personaje más pesado del juego Bowser sí, efectivamente Pollo no es nada despidado, sin embargo Gravy, ¿qué saca de esto? ¿Solamente un forward throw? Me parece que el Koopa ya no es una conversión true Y... ¡Híjole! ¡Oh! Muy buen tech Apenas... Y quería... ¡Uy, por lo fancy! Yo me imaginé un upper en esa situación Un fair, yo busqué el fair ahí Chiflis tenía algo diferente planeado, la lata todavía no alcanza el knockback Y... No corría tiempo, no corría tiempo, no creyó que le iba a pegar directamente y no se quiso arriesgar a que en caso de que escudara el... Y un trade que no le conviene nada a Chiflis Una stock... Completa abajo Y en contra de un jugador tan habilidoso como Pollo no es algo... No es una situación en la cual te quieras encontrar Le pega el último hit y otra vez Y de nuevo Esta vez lo ardochea y ocupa el OP inmediato para salirse OP tilta, OP per y daño seguro ¡Miren eso! Nada más El vaquero está... Está bufiado Lo siento, lo siento es que Javi estaba gritando en el fondo Y mira este Bowser tan rápido Si la iteración de... perdón, si la versión de Bowser de Smash 4 ya era rápida Imagínate esto Tiene Dash Dance En general todo lo siento más rápido, ¿no? Pero si a un pesado lo vuelves más rápido Pues es una bestia Yo creo que... ¡Oh! Corrió Tilt Corrió y hizo... Y reversió, ¿no? Hizo el reverse tilt Si es el input para reversear es como hacer un perfect pivot En Smash 4 Lo haces al final de tu Foxtrot y volteas y buffereas el input Y pega Muy buena opción de Pollo Leyendo que se iba a acercar por arriba Cubriendo un muy buen arco encima de sí Te voy a robar otro Pollo No, sí Yo como más que el arro No tienes wifi para poner en el chat acá Sí, porque como nada más tenemos un monitor ahorita Va, va, va Unova Unova League El stage más oscuro de la historia No sé por qué es legal esta Junto con Pokémon Stadium Y con Kalos Incluso yo lo desconocía Pero se ve mejor, las plataformas son bastante grandes Es un stage bastante amplio Stinky me enseñó hace rato La imagen de cómo están todos los stages Oh, Chifly se comprometió demasiado A intentar pegarle a la lata Lo cual creo que no es un movimiento muy sabio Pudo haberla botado simplemente con los disparos Claro, claro Para poder sacarla de nuevo, refrescarla La lata tiene un tiempo específico En el cual ya revienta Como la gran mayoría de los proyectiles que se quedan así fijos Por ejemplo la bomba de Link Y la presión aún así, mira Esto es lo que tiene que hacer Exactamente Casi como en cuatro Pero un poquito más Cubriendo mejor las opciones Y... Wow, panzazo que no Justo en la otra orilla Un poquito, un poquito más Mal, incluso si hubiera saltado se hubiera muerto Y de todas formas se muere Chifly respetando el espacio de Bowser Pollo corre directo con el grab Como si fuera un Kuha O bueno, el combo starter De Bowser Es más cuatro Ajá Ese escudo Además de ser el personaje más pesado Tiene el escudo más fuerte del juego Y... Wow, qué buena conversión Chiflis respondiendo Y se encuentra un stock abajo todavía Así que necesito una respuesta Dos Que sean dos Añádanle una a la cuenta Por favor Pollo No va a dejar Que se le escape De las manos la ventaja No va a dejar propina No va a dejar servicio al cliente Nada Absolutamente nada más Ahora el juego de Bowser Si es de verdad Buen como Perfecto Chiflis no ha encontrado una entrada No puedo evitar pensar Que quizás después de este juego Veamos el cambio a Junior Por comunidad quizás ¡Uy! Chiflis quería hacer de las suyas La del siglo No importó No importó Pollo Le dijo ¿Sabes qué? No importa cuánto daño me hagas No importa Gracias por el rage Amigo Tiene una garra en la cara Por favor Te devuelvo con los huachicoleros Te devuelvo el favor Te devuelvo el favor Y puede ser un cambio Y no Va a ser Full Dog Hunt Confía en su mono Con la lata Y es algo que Chiflis No nos ha demostrado Que puede hacer Probablemente Probablemente subir Como Robin en el Smash 4 No bajando Sino solo Hacerlo hasta arriba Y luego bajar en diagonal Es lo único que se ¡Uy! La misma que en el primer juego Y nuevamente Pollo no le está dando ninguna clase de piedad Ninguna clase de tregua A Chiflis Y se está adaptando cada vez más al juego de proyectiles de Dog Hunt El perrazo Como le dice El perrazo Y otra vez Hasta parece como si fuera Town Pero no ¡Ay! Y aquí ¡Uy! Se descuida La primera vez que Pollo se descuida fuera del escenario Lo pone fuera otra vez Y tiene que forzar la recuperación Y eso es justo a lo que me refiero O sea Pollo siempre ha salido Y siempre ha conseguido por lo menos un poco de daño Cuando Chiflis intenta recuperarse Claro, claro Y... ¡No lo salva! ¡Grabar armor! ¡Grabar armor! ¡No lo salva! Sí A punto A punto de tomar la otra vida ¡Oh! ¡El bait! ¿Viste? Vaquerazo ¡Qué buen bait! Lo... Lo obligó básicamente a pararse adentro del escenario Y Pollo ya está muy listo con ese backer ¡Qué fuerte es el aire hacia atrás de Bowser! No solamente tiene una hitbox enorme También tiene un knockback para equipararlo Claro Y paralizado Chiflis Sí, no Chiflis Ahorita se ha quedado Absolutamente sin respuesta ¡Ay Dios! Regresa Chiflis necesita un Gimp Necesita un Edge Guard rápido ¡Otra vez! Correr a Up Tilt Parece muy muy difícil para Chiflis Esquiva por milagro el... El backer de... The Bowser Y... ¿Será? Puede ser Puede ser Una vez que tiene establecido su juego de ventaja Dog Hunt Es bastante difícil ¡Uh! Lo salvo Lo salvo Clay Pigeon Y no entra No entra Se mantiene su distancia Ahorita ya no le conviene un Grab cerca de la orilla Y eso sería todo Un aéreo bien conectado también en Sweet Bot Y hasta la vista ¡Felicidio! ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¡Puede ser! ¡Qué buen mash de Chiflis! Evitando la muerte segura Pero no va a evitar el Fer también Perfecto Pues igual felicidades a Chiflis Jugó muy bien Sí, un poco Ha mejorado mucho más Siento que lo he visto jugar más confiado No se levantar No puedo No puedo Me